Bueno che, me la apruebo. ¿Cómo te quedas? ¿No tenés un talle más grande? No, no. Hace 15 rotales que estoy buscando un pantalón de mi talle. Sí, pero no, no hay más. ¿De otro color? No, no hay más, no. ¿Bermuda? No, tampoco, no hay más. Decime que cede un poco. No creo, no. Bueno, lo llevo igual. Efectivo tarjeta. No, esas al final no las quiero. Estas no las tendrás en otro color y con otra fruta, por ahí manzana. Sí, y estas me las puedo estar en tres talles más chicos para probar cómo me queda. El jean al final me gustaría que sea bermuda y verde si puede ser, ¿sí? ¿Sabes lo que pasa? Ya estamos por cerrar la caja. No te preocupes que igual no voy a comprar nada, ¿sí? Me voy a ir probando esta. Dale. ¿La llevaste? ¿Qué la llevaste? Las porquerías son todas más feas. ¿Esto que me vas a cobrar por un hilo pintado de colores, boludo? ¡Te las voy a cagar, hijo de puta!